Seguimos nuestro repaso a Resident Evil y hoy nos toca Resident Evil 0. Pues eso, ya habéis visto que estamos repasando toda la saga, igual estamos haciendo con Sonic y con Mortal Kombat, sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, para que no sepa de dónde viene el otro vídeo, pues que esté puesto en antecedentes. El último creo que fue el de Code Verónica, pues hoy le toca Resident Evil 0. Y probablemente el próximo sea sobre los spin-offs, hagamos un vídeo concentrado con los spin-offs, es decir, los que no están numerados ni son principales, o sea, por ejemplo, el Gaiden, los Outbreak, los Survivor, estas cosas. Bueno, antes de nada, veis por ahí un aviso de nota de los DLCs del Resident 7, del Nota Hero y tal, porque aquí lo tenemos, Resident 7. Bueno, me preguntáis algunos que si íbamos a hacer vídeo del tema del Nota Hero, porque dijimos cuando saliera y tal, pues haríamos vídeo. La cosa es que, por lo que yo estoy viendo por ahí, todavía no he jugado el Nota Hero, lo tengo bajado para jugarlo, pero no he podido sacar tiempo y todavía no me lo he pasado. Pero a mí lo que más me interesaba, más me importaba del Este, sobre todo cómo iba a afectar la trama. Se iba a revelar sobre la trama de la saga, saber cómo terminaba por fin el 7 y qué podíamos esperar para el siguiente. La cosa es que eso más o menos ya me lo han contado, por diferentes fuentes y tal, sin spoilearme lo que es el Extensión, o sea, sin nada notable, pero porque tampoco hay nada que spoilear, que sea a lo que voy. Os lo voy a resumir aquí muy rápido y ya hablaremos en un futuro más del tema. Si más adelante conseguimos el Resident 7 Goal Edition, pues a lo mejor hago un vídeo solo sobre los DLCs, porque por mucho que el Nota Hero sea gratis, si no da ni para un vídeo. Y ya queremos aprovechar, meterle también lo que hablan los otros DLCs, el End of Zoe también, por ejemplo, que tiene parte importante de la trama. Pues hombre, es que el End of Zoe cuesta 15 brazos, por separado. Que eso es una cosa muy graciosa, que ha chocado con los precios, que bueno, el que haya comprado el Resident 7 normal de salida. Y bueno, ahora quiere comprar los DLCs este último que ha salido, el pase de temporada, que también era un dinero importante y tal, pues si os ponéis a echar las cuentas y demás, veréis que Capcom no ha recompensado precisamente a los que les hayan comprado todo esos beneficios, que encima han tenido que esperar a que estuvieran en la Goal Edition para poder jugarse esos DLCs. Si todavía los hubieran podido jugar antes, pues mira. Pero tal. El caso es que ahora mismo te sale más a cuenta comprarte directamente el Resident 7 Goal Edition, echar las cuentas por ahí, buscar precios en sitio, te sale más a cuenta comprarte directamente el Resident 7 Goal Edition, que el normal y los DLCs. Y estoy hablando digital, eh. Ya no digo en buscarlo en tiendas más barato y tal, pero vamos, la verdad es que Capcom haciendo de las suyas y tal. Yo creo que incluso ha sido peor que lo que hicieron con el Resident 5, que también tenía dos capítulos extras de trama y tal. Lo he visto bastante más desorganizado, con retrasos, problemas, hay desajustes de tiempo, de precio y de tiempo bastante notables. Y aquí a nadie parece molestarle. Pero bueno, mejor, no sé, mejor que no se queje la gente, supongo, ¿no? Al Resident 5 le dieron mil palos a la Goal Edition, pues bueno. No sé, será que la gente se ha acostumbrado a los tejemanejes de Capcom o que todo con nocilla entra más fácil, no sé. El caso es que, para terminar con el tema este, cuando me juegue lo que es el Nota Hero y los demás DLCs, pues en un futuro a lo mejor ya hacemos vídeo, pero ahora mismo no merece la pena. Para no dejaros con el Intríngulis, los que no hayáis jugado y tal, y eso, no os preocupéis. Lo que me han contado es sopa de agua, lo que yo llamo sopa de agua. ¿Qué es una sopa de agua? Pues imagínate un plato de sopa lleno de agua, sin sustancia, pues... ¡Qué rico! Básicamente, el problema es que ni quita, ni pone, ni hace nada. Yo creo que en el Nota Hero este pretendían hacer algo grande, o dar un giro ahí importante o algo y demás. Les dio miedo, porque vieron que el juego se recibía bien, pero que la gente no reconocía a ese personaje como Chris y tal. Decían, ostras, pues... Si ya hemos cambiado demasiado el personaje y la gente está un poco así, pues si encima lo cambiamos más todavía o metemos cosas más drásticas, pues lo mismo la liamos, ¿no? Y vamos a dejar las cosas que están... Por lo menos les han llovido flores. Merecidas o no merecidas, pero les han llovido flores. Pues entonces yo creo que les ha podido un poco el miedo y ellos mismos lo dijeron. Cuando retrasaron los DLCs estos, el de Nota Hero, dijeron que creían que no iba a cumplir las exigencias de los fans y que lo iban a retrasar. Bueno, pues se nota que ese retraso ha sido para la trama, tal y como yo dije, para tocar la trama, y lo que han hecho es... Sopita de agua. Para que ni bien ni mal. Es decir, que si es Chris, pero bueno, pues está aquí, pero no está a gusto, pero no sé qué, vamos a dejarlo un poco todo en el aire y si quiso ya veremos si en el 8 damos un giro de trama y tal, pero que te quedas como estabas. O sea, lo que han hecho es rediseñar a Chris, algo parecido a lo que ya le hicieron, como ya he contado antes, a Jill en el Revelations. A Jill en el Revelations, aparte que la rejuvenecieron y... le cambiaron la cara y tal. Básicamente han hecho lo mismo con Chris, solo que aquí yo creo que se han pasado un poco más todavía. Pero en lo que es cuestión de trama, me han dicho, vamos a dejarlo sin tocar nada. Y estamos igual que estamos. Es decir, se supone que es Chris, pero si en el próximo juego les da por decir que no, pues no lo es. Y... Y yo que sé. Y croqueta. Pues lo que ellos quieran. Entonces, no tenéis por qué preocuparos. Podéis esperaros al Resident 8, a ver por dónde no salen, porque pueden salir por donde les dé la gana. Todos, por lo que veo, toda la trama se resuelve con un happy happy. Todos son felices y comieron perdices. No esperéis giros de trama. Y digo, en general, no solo con el Notajiro este y el Nozoe. Todo es un happy happy. Y, en fin, harán lo de siempre. ¿No? Dejarán un montón de puertas abiertas que nunca cerrarán. En el siguiente juego tirarán por otro camino, o sea, no se acordarán de nada de este, ningún personaje ni nada. Lo que han hecho siempre. Vamos. Pues bueno. Y eso es lo que hay. Tampoco hay mucho más. En el plano de la gente y lo que dice la gente, pues, hombre, es muy gracioso ver a gente que se ha pasado años quejándose de que si Chris le daba puñetazos a piedras, de que si el Resident 6 era un Final Fight y cosas así por dar golpes, pues, que ven que en el Nozoe, que hasta hay un trofeo logro de pasarse el juego a puñetazos, pues ahí no les molesta ni les importa. Es lo mejor que han jugado en su vida. Que los DLCs estos, yo hasta que no los jueguen no voy a decir qué tal están. En sí. Cómo están en sí. No tienen mala pinta. No tienen mala pinta y por lo que he oído por ahí, pues están bien. La trama no operéis nada, pero lo que es el este está bien. Pero lo que os digo siempre, es bastante chocante pasarte años ver a gente quejándose que es idilación, los tiros, daros el puñetazo a los enemigos y tal. Y decir que un juego en general es una mierda porque tiene mucha acción o le das golpes a los enemigos y tal. Y ahora en estos DLCs que pasa lo mismo o incluso más exagerado, pues ahí no se quejan. Bueno. Las cosas de siempre de la gente. En fin, dejémoslo por lo menos. Están ahí tranquilos, que no se quejen. Mejor que no se quejen. Que se queden por ahí y sean felices. Y nosotros ya podemos pasar página con el Resident 7 y esperar de una vez ya el remake del 2. Que se supone que lo iban a enseñar ahora, pero no. Que esa es otra. Esa es otra. Lo meto aquí un poco de colada antes de pasar al Resident 0. Pero había rumores de que Capcom lo iba a presentar en la PSX esta. Y nada. No hubo nada. Así que, en fin, lo del Devil May Cry 5 que también salió con esto. Tampoco... Eso ya habían dicho que lo iban a retrasar al E3, pero bueno, con el MCHD Collection este nuevo otra vez, pues probablemente sea así. Pero nos va a tocar. Espera. ¿Cuánto? Por cierto, hablando de lo del MCHD Collection, he visto antes una noticia diciendo que Capcom confirma que no vaya a 4K. Vaya a 60 frames, 1080, pero no. Es decir, como en... Igual que en Play 3 y 360. Las cosas de Capcom, o sea, el Devil May Cry 8 de Collection este estaba ya en 360 y en Play 3 y lo que han hecho es sacar lo mismo, tal cual, en Play 4 igual. Y encima, pues hay rumores por ahí de que no iba a llegar en formato físico. Veremos a ver. Si llega a formato físico. Si llega confirmado a Europa. Esa es otra cosa. Sí, no, si lo ha puesto Capcom a España. Vale, pues menos mal, ya tenemos algo por lo menos, pero mirad lo que ha pasado con el Resident Revelations de Switch. Así que pues tampoco me sorprendería. No me habría sorprendido. Pero bueno, Capcom con su salsa y su estilo de los últimos años. Que eso, ahora a ver si ahora que ya han dejado de lado la promoción del Resident 7, que yo creo que lo han ido retrasando para no quitarle protagonismo al Resident 7, a ver si ahora por fin nos enteramos de algo del Resident 2 Remake. Pues bueno, ala, señor Resident Evil 7, déjese a un ladito ya un poco y déjese a leer un poco de protagonismo a los otros. A ver qué pasa con el remake. Y bueno, pues hoy nos toca hablar del Resident 0. Aquí lo tengo. Por lo menos el de Gamecube. Que ahora lo tengo aquí en las manos, pero Dios mío, lo que me costó conseguirlo en su día cuando salió. Bueno, veis la versión española con la esquinita rosa ahí. texto español atrás. En fin, antes de nada voy a pasar a contar algunas anécdotas, pero luego contaré lo que me costó conseguirlo. Qué madre del amor hermoso. Por aquí detrás, no sé si se verá, si se verá por aquí, y está. Se verá ya la lejanía. Mi Nintendo 64, la que me compré en su día. A ver, yo en ese momento tenía la Saturn y la Play. Vistaba, pues os podéis imaginar. Mega satisfecho. En 64 había algunos juegos que me interesaban y tal, pero lo típico, ¿no? O sea, dices, bueno, no hay un juego porque los principales que más me llamaban de la consola los tenía ya en otras. Entonces, no hay un juego que me diga cómpratela ya definitivamente a lo que sea, rebusca dinero entre los sofás, poned por las alcantarillas lo que sea y tal y cómprate una. No, me faltaba ese juego. Porque sí, estaban los típicos de Nintendo y tal. O sea, yo sé que si me lo hubiera comprado en ese momento, pues sí. Había disfrutado mil veces, pero me faltaba ese empujón final. Y ese empujón final fue el Resident Zero. Y el día que me anunciaron el Resident Evil Zero exclusivo para Nintendo 64, yo dije, yo quiero una Nintendo 64. También tener en cuenta que estaba Dreamcast ahí y yo tenía la mirilla puesta y yo tenía la mirilla puesta en Dreamcast. Entonces, pues pasó que me salió un currillo por aquella época y aproveché y el mismo día me compré las dos. Cogí, me compré la Dreamcast y la Nintendo 64. El mismo día. Y dije, pues nada, estupendo, ya tengo aquí Dreamcast para jugar lo nuevo que vaya saliendo y en 64 pues para jugarme a los juegos que ya hay que me interesen y por supuesto para cuando salga Resident Zero. Para jugarme Resident Zero aquí. Y yo súper feliz de la muerte y muy alegre. Eso fue, pues, nada más cobrar yo creo que el primer sueldo, eso estamos hablando a finales de mes, las revistas de juegos salían a primeros de mes, pues, con diferencia de días. Yo creo que no llegó a la semana. Me compro la revista, la abro, con mi 64 allí recién estrenada y Resident Zero cancelado. Te lo llevan a Dolphin. Es decir, a GameCube. Pues bueno, os podéis imaginar, no, es la gracieta que me hizo. Además, también me hicieron algo parecido con otro juego de SimCity 64 que luego al final se quedó en Japón y solo salió un 64 de D y tal y bueno, alguna cosa más. El caso es que por suerte al final le saqué provecho a la 64 y le pude sacar buen provecho y jugar a bastantes juegos. No tanto como aquí doña Nintendo 64. Hola. Hola. No le pude sacar tanto provecho como tú. Desgraciadamente pero lo hubiera disfrutado mucho. Pero se lo saqué. Bueno, yo al menos tuve las tres. Tú no. No me hacía falta. Ya, ya. Nintendo 64 tiene todo. Bueno, pues eso, que aún así por suerte le pude sacar provecho. Es decir, estuvo muy bien comprada pero con el Resident Zero pues me trolearon básicamente. Entonces, pues claro, desde ese momento la mirilla a GameCube. para el día que saliera. Y así se hizo. En fin, yo en GameCube pues venía de jugar el remake de Resident 1 y de fliparlo en colores. Sabéis que Resident 1 es mi favorito y el remake es una maravilla. pues yo estaba como loco con eso. Con el Resident Zero pues ya se veía que iba a utilizar los mismos gráficos. De hecho, es incluso más avanzado que el remake porque tiene algunos efectos que no tiene el remake. Por ejemplo, hay veces que la cámara se mueve y dices, oye, pues son cámaras fijas. No, no, pues hay veces que hay algunos sitios en los que la cámara te va siguiendo. Claro, es un fondo fijo pues se va moviendo pero te va siguiendo. Que oye, eso es algo curioso, ¿no? Podían haberlo tenido realmente los otros Resident los anteriores porque sigue siendo un fondo pero ya puedes desplazar un poco la cámara por él, ¿no? Pues mira, no se les había ocurrido. Luego también me llamaban la atención algunos detallitos móviles que había en el escenario y eso. Que en el remake también lo sabía pero aquí parece que había más. O sea, como que los escenarios daban un poco más de vida. No se veían tan planos, tan cuadros. Y bueno, con esos graficazos pues dije, pues mira, al final vamos a salir ganando. Yo en cierto modo pues me hacía ilusión en el Resident 0 de 64 porque dije, pues ya había, ya venía algo de Verónica y tal. Dijo, pues ahora que van a dar el salto a los gráficos poligonales y demás pues un último Resident de fondos pre-renderizados estará muy bien. Pero no. Aunque bueno, no fue el último. Luego salió el remake en 0. Pero bueno, me hacía ilusión en el Resident 0 en 64. Pero no pudo ser. Y el caso es que cuando lo hicieron en GameCube pues dije, pues mira, eso que no ganamos. Vamos a llevar unos graficazos ahí de la leche y demás. El caso, después de meses pues hypeaba ahí como loco con revistas y de gastar el remake del Resident 1 salió este y no lo pude comprar de salida. No lo pude comprar de salida, además me apuntaron en varios juegos en ese momento y dije, pues bueno, vamos a esperar un poquito y ya lo pillaré más para adelante. En esto fueron llegando las navidades y me salió pues un currillo de estos de navidades. Luego además contaré más detalles porque tela. Y dije, pues mira, ahora es la mía. Voy a aprovechar a pillarme varios juegos que han salido que no había podido pillar hasta ahora y así lo hice. La cosa es que uno de ellos era este, por supuesto. Estamos hablando de meses. Meses después del lanzamiento. No llega ni mucho menos a un año. No sé si llegaría a seis meses. Yo creo que no tanto. Yo creo que no tardé tanto. Pero el caso es que estando en el trabajo que además era en la juguetería del Hipercore. Podéis imaginar. Allí vendiendo juguetes en navidades. Pero acabé la parte de juegos. Dijeron, este sabe, déjalo metido y dónde lo juego. Pues bueno. El caso es que no vino una clienta poco antes de navidad era. Yo hasta entonces el juego pues lo veía por todas partes a patadas. Digo, pues hombre, es uno de los juegos punteros de Gamecube principales. Se ve a patadas. No hay problemas. Lo veía en las tiendas, en todos sitios y ya está. Dije, pues cuando me compre los demás ya me compro este también y aprovecho y me pego la viciada con todos. Me vino una clienta. Oye, ¿tenéis este juego que es que lo estoy buscando por todas partes que me dicen que está agotado que no sé qué? Y venía con un papelito con el nombre. Y le digo, Resident Evil 0. Resident Evil 0. Difícil de encontrar. Si lo vi hace dos días en no sé dónde y tenían varios y además yo se lo dije y dije, no sé, yo lo veo por ahí bastante y no parece raro. Nosotros teníamos el de exposición allí puesto en lo típico las cajas están cerradas de exposición y dije, pues ahí está. Si eso, y se puso muy contento y menos mal porque lo busca por todos los sitios y me han dicho que no está, que no sé cuántos y tal. Algo en plan Amiibo. Pasará con los Amiibos y cosas de estas. Yo flipando, claro, pues digo, no puede ser si el juego hace meses que salió y ese Resident Evil 0, o sea, es uno de los juegos estrella de Gamecube, no puede ser. Pero bueno, de cara a las navidades todo puede ser. El caso es que la señora se lo llevó muy contenta al juego el que había allí y me dio por mirar y vi que no teníamos más. Que se había llevado al último al de exposición y digo, bueno, vamos a ver en otras tiendas si lo tienen o a esperar a que lo traigan en otras tiendas. Lo mismo, tiritando las existencias y ya me empecé a preocupar. Dije, ostras, me va a tocar esperar unos meses para comprármelo porque me la van a liar con las navidades. Y dije, na, seguro que en Centro Mail, en el Game State y tal, seguro que todavía lo tiene y en fin. No, no, la señora decía la verdad. Yo no sé dónde fueron los que yo había visto los días anteriores, pero agotado no. Lo siguiente, desapareció totalmente. Digo, no puede ser si es que hace meses que salió. O sea, cómo no han previsto las navidades y tal y han repuesto más unidades. Es que, no sé exactamente, a ver si alguien me lo puede mirar ahí para saber el dato. Mírame la fecha de lanzamiento del Resident Zero aquí en Europa. Para calcular qué meses exactamente. Ya digo, esto fue en navidades. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pues sí. Nunca más se trajeron unidades del Resident Zero aquí en España. Nunca más. No se volvió a distribuir ni una sola copia. Nada. No hubo más Resident Evil Zero. Yo sé de gente que luego se tuvo que andar importando la versión inglesa. 7 de marzo de 2003. 7 de marzo de 2003 en Europa, bueno, pues no llegaba ni mucho menos al año. Ni mucho menos. Y no se volvió a distribuir. De todas formas, yo creo que aquí en España pudo salir un poco más tarde, pero no se volvió a distribuir el juego. Y sé eso, de gente que se tuvo que importar la versión inglesa que cuando luego lo reeditaron en Player's Choice y tal, que aquí no lo trajeron en el Player's Choice y nunca más hubo existencias de Resident Evil cero español. Pues, por suerte, cuando me estuve preguntando, estuve viendo por ahí, fui al game, uno de los chavales que trabajaba allí, los había comprado. Lo tenía allí y dice, va, yo me lo he comprado ya, me lo he jugado y tal y eso, y digo, pues véndemelo. No quería. Pero oye, el caso es que le dije, pues déjamelo como si lo hubiera comprado nuevo, si quieres. El precio de nuevo y dijo, pues venga, total, ya me lo he pasado y me costó como si lo hubiera comprado nuevo, pero usado. Y gracias a eso lo tengo y lo pude jugar. Un ejemplo de la magnífica distribución que se hacía aquí en España. O sea, esto hoy en día, si esto se hiciera hoy en día, aquí en esto con la gente que se puede poner cosas por internet y demás, había sido un escándalo. O sea, es que estamos hablando de uno de los juegos punteros de la consola, pero de los más grandes. O sea, ni siquiera podríamos compararlo por ejemplo a Resident 7, que es un título principal número. Porque hombre, Resident 7 es un Resident principal, pero no sé, tampoco es que sea una de las puntas de lanza de PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Es decir, Resident Evil 0 es el juego por el que muchos nos compramos Gamecube. Porque nos cancelaron el de 64 y lo sacaron en Gamecube. Mucha gente se compró Gamecube por Resident Evil 0 y en meses agotado y ya nunca más volvieron a traer más. Es lo que hay. Y así pasa lo que pasa, que luego subió de precio, se puso por las nubes, se convirtió en un objeto de estos de culto, de deseo, que casi nadie tenía, que quería, se lo tenía que importar y demás. Y mucha gente pues tuvo que esperarse al de Wii, que lo tengo por aquí, donde ya sacaron el de Wii, para jugarse los que, por cierto, tampoco es que tuviera ninguna distribución maravillosa, también es raro de narices, pero vamos. El caso es que, por fin, le pude poner las manos encima al Resident 0 y jugármelo. Y hombre, no es mi Resident clásico favorito, pero está bastante bien, bastante bien. Y en su momento, pues, hombre, yo vi que tenía cosas muy buenas, sobre todo el tema de los gráficos y tal, pero en otras cosas a lo mejor no me terminó de encajar demasiado. Por ejemplo, el tema de los baúles, porque la gente no dejaba de quejarse de los dichosos baúles, hay que ver los baúles, qué coñazo los baúles, qué rollazo los baúles, por qué no puedo coger esto, por qué no puedo coger lo otro, si tengo el inventario lleno tengo que andar yendo al baúl, a dejar, venga a dar paseos, el Resident Evil es un simulador de paseos, es un simulador de paseos, por qué tienes que andar yendo al baúl, no sé qué, la gente era un coñazo, o sea, la gente en los Resident antiguos, se quejaban del control, de las máquinas de escribir y de los baúles. Pam, 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 siempre quejándose de lo mismo. Pero pues Capcom se hartó y dijo, a hacer puñetas los baúles, vamos a quitar los baúles y vamos a poner un sistema en el que tú, pues dejes un objeto en el suelo y ahí se quede. Y cuando lo necesites, pues lo cojas y ya está. Esto en un principio, pues dices, pues hombre, acaba con lo que es el problema de los baúles, pero lo cierto es que acabo siendo bastante engorroso. Es decir, fue una solución a los baúles que yo creo que fue peor la solución que la enfermedad. Porque, sí, claro, yo era organizado dentro de lo que cabe. O sea, depende ya de que el jugador sea organizado o no. Yo intentaba dejar los ítems en una habitación localizada y demás. ¿Vale? Pero el que no, pues según dónde le pillaba, allí los tiraba y no sé qué tal y luego ponte a buscarlos. No, ahí donde he dejado no sé qué. Tenías el mapa y en el mapa te indicaba pues dónde habías dejado cada cosa. Pero como fueras un poco desorganizado, aquello parecía un árbol de Navidad lleno de puntitos de colores. Pero sabía, pero bueno, era dónde está esto, dónde está lo otro de más allá y era bastante engorroso. Tener que andar cogiendo, llevando al fin y al cabo hacías lo mismo. Era lo mismo que te pasaba con los baúles porque yo lo que hacía era lo mismo. Cogía una habitación que veía así más o menos tranquila, hubiera una máquina de escribir o algo así y ahí tiraba todo. Hasta que me salía el cartelito de no puedes dejar más objetos aquí. Luego, pues en la habitación de al lado los iba dejando ahí. Y era un rollo porque tú lo dejabas aquí y a lo mejor no se dejaba donde tú lo habías dejado, se te ponía un poco más allá, luego lo ibas a coger, cogías el que no era. La verdad es que acabó siendo un engorro y menos mal que luego encontraron soluciones más eficientes al baúl porque este, la verdad, pues era un poco lioso. Luego, otra cosa curiosa es que pues en algunas partes del juego en las que tienes que cambiar de escenario y tal, por ejemplo, cuando pasas del tren a otros escenarios y eso, gracioso porque los objetos te siguen, los principales, los que vas a necesitar y tal, te siguen. Y bueno, ¿esto qué pasa? Que son mascotas, me vienen siguiendo. Me hizo mucha gracia la parte en la que se estrella el tren y sales en la estación donde está el tren y se estrella y todo y está todo reventado y todo volando pues resulta que todos los objetos que estaban en el tren curiosamente han salido desperdidos del tren y se han quedado allí por la zona. Me hizo una gracia tremenda porque digo, oye, mira, han salido todos los objetos indiferentemente de que parte del tren los hayas dejado han salido volando y han caído todos allí. O sea, no sé, era un poco raro. Yo la verdad que no lo vi como solución a los baúles pero bueno. También te dejaba ya intercambiar objetos con otro personaje y tal pero bueno, eso es otro tema porque la cuestión del otro personaje en realidad fue precursor de lo que tuvimos en años siguientes a partir del Resident 5. El cooperativo del Resident 5, del 6, del Revelations 2 todo eso viene del Resident 0. Lo que pasa es que evidentemente mejoraron mucho la fórmula porque en el Resident 0 estaba muy verde. Ya he contado más de una vez que los desarrolladores querían meter un modo cooperativo desde el Resident 1. En el que estaban diseñando el primer Resident ellos querían meter un modo cooperativo una opción para dos jugadores no para que fueran ya solo dos personajes sino dos jugadores y tal y siguieron trasteando en los años siguientes con ello. Luego sacaron los Outbreak y demás y el Resident 0 pues fue otro experimento dentro de eso. Lo que pasa es que hombre si este juego hubiera sido cooperativo para dos jugadores pues vale pero que no es así entonces que es lo que pasa que vas con un NPC nos quejamos del compañero en el Resident 5 pues por ahí por ahí vas con por lo menos esta no te vuela con el lanzacohetes pero vamos vas con un compañero controlado por la consola que era curioso porque te podías lo podías tenías cierto control del compañero con el stick derecho pero dices ¿para qué? ¿para moverlo? ¿para que se quite un poco del sitio cuando me estás estorbando y tal? Al final era bastante engorroso ¿no? O sea podías pasar objetos y eso de un personaje a otro y tal y eso pues estaba bien como se han hecho en posteriores pero y más teniendo el tema en cuenta del tema de los baúles para no tener que andas echando todos los objetos pero al final era un engorro era un engorro y con los dos personajes se te ponía uno delante de la cámara te tapaba porque no sé cámara fijas pues a lo mejor se te ponía aquí que si le coge un zombie que si no sé qué hay que ver era bastante coñazo yo al final de este juego dije mira se acabó dejaba al compañero por ahí y me iba solo de hecho lo que hacía era en estas habitaciones digamos seguras donde había máquinas de escribir y tal pues que sabías que probablemente no fuera para aparecer algún enemigo y tal pues ahí dejaba los objetos y dejaba al compañero como Rebeca tenía menor resistencia que Billy lo que hacía era dejar allí a Rebeca y avanzar con Billy limpiaba los escenarios de enemigos y luego ya iba con los dos entonces Rebeca que tenía que combinar las hierbas y tal pues la tenía un poco allí de combinador de hierbas bueno había partes en las que por narices tenía que ir con los dos pero vamos la verdad que era un poco un poco engorroso un poco bastante helioso la verdad que es un juego que se agradece que probaran cosas nuevas como esto de los baúles y tal o de los dos personajes por ejemplo hay puzles que son cooperativos como por ejemplo hay en el 5 o en el 6 o en el Revelations 2 que un personaje tiene que hacer esto y el otro lo otro y tal y se ayudan pero hombre eso está bien al principio algún puzlecillo que haya así pero es que encima tienes que estar con la consola tienes que estar cambiando de un personaje a otro no sé al final se hacía demasiado engorroso y bueno aunque el juego en sí aparte de estas historias y tal aunque el juego sí estaba muy bien ya digo gráficamente estupendo se jugaba como se jugaba los primeros Resident Banda Sonora y todo muy bien todo perfecto luego estaba el tema también de la trama la trama pues hombre Resident Evil 0 ya venías con el hype de que era una precuela del Resident 1 a ver como que pasa que cuenta como empieza todo también te esperabas a lo mejor no sé que vivir las las horas del equipo bravo por la mansión antes de que llegara el equipo alfa no sé a lo mejor llegar a la mansión volver a la mansión de Resident 1 como es precuela pues antes de que pasara todo de que llegara Chris y los demás allí no sé como que te esperabas algo alguna revelación ahí gorda algo impresionante no sé qué y tal y luego bueno algunas cosas tiene te cuentas como te cuentan como crearon el virus los planes de Wesker y Virkin allí tal pero es que no hay mucho más es decir el juego empieza y dices ay que bien empieza justo el Resident 1 empieza el partido del Resident 1 y luego es como que vamos a sacar a Rebeca de aquí para que se vaya a vivir la aventura la sacamos con el tren se encuentra con Billy por allí que tampoco es que tenga de hecho no tiene ninguna importancia dentro de lo que es la trama de Resident Evil él tiene su historia propia allí y ya está y bueno hacen esto a que yo lo desee más allá por el camino encuentran algún detalle alguna pista de como quien creó el virus y de lo de Wesker y Virkin y tal y llega Rebeca de la mansión y se acabó el juego dices joder es que parece la trama me la podías haber resumido en 5 minutos o sea la trama de como precuela es como que el principio y el final es lo que es la precuela y todo lo demás es un poco relleno ahí metido tal entonces no es que esté mal pero dice hombre no sé será que que tenía yo exceso de aspiraciones de hype o de lo que fuera pero que no que te quedas un poco blues no un poco pues hombre hubiera estado bien tiene algunos momentos que están muy bien por ejemplo cuando vas a Raccoon City la verdad que tampoco entiendo como llegan a acabar hasta allí pero bueno sales en la fábrica del Resident 0 o sea del Resident 2 ves la fábrica del Resident 2 antes de que pase todo te sale el Tyrant prototipo este y demás tiene alguna cosilla que está bien pero yo creo que le faltan más cosas de esas quizá debería haber tenido más cosas de esas y hombre Billy es un personaje que está muy bien no lo han vuelto a sacar nunca porque como hacen siempre siempre están ahí con personajes y luego no lo vuelven a acordarse nunca de ellos pero lo que digo es que su importancia en lo que es la trama su trascendencia en la trama de Resident Evil empieza y termina en Resident 0 no tiene más más miga y el personaje ya digo que está bien pero que no no es eso luego encima con Rebecca hay un problema que es que pues hombre es Rebecca vale me lo creo o sea el diseño es el el uno básicamente pero la forma de ser mira que en el remake es un poco más seria más más hecha para adelante no es tan pero Resident 1 no vale hay que entender que este lo hicieron a partir del remake o sea como precuela del remake pero es que Rebecca era de cierta forma y aquí es muy hecha para adelante muy guerrillera le echan muchos cojones y dicen oye yo por mi perfecto que el personaje sea así que sea más hecha para adelante porque la verdad es que la Rebecca original era un poco quita si está mejor el personaje pero es que es una precuela es decir si esto me lo hubieran hecho en un juego posterior es decir si en un juego posterior Rebecca hubiera más para adelante más decidida más valiente más todo y lo que sea y tal pues dices pues vale normal después de lo que ha pasado en la mansión pues ha crecido como persona y ha echado redaños y demás pero en una precuela y luego tiene que estar ahí en plan como que choca un poco yo ya digo que prefiero hasta Rebecca la del Resident 0 como personaje pero que no no me hila no me termina de hilar bien con la del con la del Resident 1 sobre todo con la del 1 original pero bueno tomaremos la del remake como base para que el salto no sea tan tan eso de hecho yo creo que los propios desarrolladores me recusen a algo de que lo comentaron alguna vez en un vídeo de estos de desarrollo de que habían cambiado quizá más de la cuenta al personaje con respecto a la del incluso a la del remake pero bueno quitando esas cosillas bueno que no dejan de ser pejigarías de de friki y barbudo como en mi caso pues por lo demás está bien el juego ya digo está bastante bien y hombre el tema este de las sanguijuelas que forman personajes y eso y tal pues está bastante bien ya digo que debería haber tenido a lo mejor otra más trascendencia y luego lo que es el juego en sí el juego en sí lo que también le echo en falta es un jefe final un poco más épico por así decirlo el jefe final es como muy ah ya me pasa el juego no sé como que a lo mejor no sé no me parece tan épico como el de otros juegos parece un jefe final normal el típico jefe final que te encuentras a mitad del juego pues tú te lo cargas y dices pues evidentemente esto no ha acabado aquí y el juego va a seguir ah no si ya se ha acabado no sé son cosillas que oye a quien le encanta pues estupendo pero yo digo son cosillas que a mí me lo han ido mermando un poco me han contrapesado otras cosas que si me han gustado mucho ya digo por ejemplo los gráficos la ambientación es espectacular la banda sonora y todo eso el diseño de los enemigos y cosas de estas eso está muy bien pero hay otras que bueno quizá me lo han dejado me lo han rebajado un poco y me lo han puesto por debajo del nivel de otro Resident entonces yo lo veo muy bien lo veo bastante bien lo veo digno de de la serie principal de de como precuela del 1 y tal pero bueno podría haberse hecho yo creo que podría haberse hecho más podría haberse hecho un poco mejor pero bueno al menos ya digo que se agradece eso de que innovaran algunas cosas aunque no fuera quizá la mejor forma pero bueno que ya digo que si no lo habéis jugado no penséis por estas cosas de los baúles y tal que no merece la pena jugarlo no no el juego merece totalmente la pena jugárselo sobre todo si os gustan los Resident antiguos los primeros los del control clásico y tal y hombre estas cosas estos bachecitos pues el juego te empuja a pasártelos o sea te lo vas a pasar y y pues hombre como parte de la trama de la historia pues es una parte importante que hay que conocer desde luego tiene bastante más trascendencia en la trama que otros títulos numerados o no numerados pues como el primer Revelations o o este pero no sé será que yo como como me hice ilusiones por ser precuela del 1 y y a lo mejor me esperaba algo más versiones versiones pues aquí está como os llamaba antes el de Wii que como Wii lleva básicamente una Gamecube dentro pues tampoco le cambiaron mucho la novedad aparte del tema del control que ahora contaré pues es que viene en un disco en vez de dos el original eran dos discos pues como casi todos los Resident de Gamecube por lo menos los propios son dos discos el Resident 2 el 3 y el Code que por cierto tuvieron distribución todavía peor que este especialmente el Code aquí en España esos venían en un disco es curioso porque el Code o el Resident 2 venían en dos pero aquí los pudieron meter en uno y el Resident 0 pues mira aquí en Wii pues te ahorras el cambio de disco tampoco que sea una molestia muy grande pero ya te lo ahorras luego le adaptaron el control pero adaptar el control quiere decir que tú lo puedes jugar con el mando de Gamecube original lo puedes conectar y jugar al mando de Gamecube original igual que en la Gamecube o puedes usar el Classic Controller o el Wiimote y el Luchuk o sea pero los dos combinados tampoco vas a notar ninguna diferencia lo único que vas a tener que jugar con el analógico y hombre yo jugar un Resident clásico con un stick analógico no no las veces que lo he intentado pum 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 dándome con todos los lados por más que lo intento es no no sé yo no creo que los Resident clásicos están pensados con un stick analógico porque no lo sabía cuando sabía el Resident 1 pero vamos si os podéis apañar bien pero vamos yo no creo no recomiendo jugar a este juego con el Wiimote y el Luchuk o sea el Classic Controller que tiene una cruceta bastante maja o en su defecto un mando de Gamecube que bueno la cruceta no es que sea muy grande fastidió un poquito los Resident de aquella época pero oye mejor que con el analógico ya esta versión de Wii como digo pues bueno se puede se puede encontrar más fácil que el de Gamecube sí pero aún así lo vais a tener difícil tampoco es que tuviera una distribución muy allá y con el remake en Wii pasó lo mismo yo es que no sé durante un tiempo que pasó con los los Resident pero sobre todo con las consolas de Nintendo que la distribución dejaba mucho que desear durante bastante tiempo esta distribución y esta exclusividad de las consolas de Nintendo pues ha alejado el Resident 0 de lo que es público fuera de las máquinas de Nintendo o sea esta exclusividad con Nintendo pues hizo que muchos usuarios de Nintendo se hicieran fans de Resident Evil eran con Resident Evil y tal pero el público mayoritario sobre todo el que venía de las consolas de Sony o de otras donde habían empezado con los Resident pues no había podido jugar Resident 0 a no ser que tuvieran esta versión entonces durante años ha tenido un poco ese alo de juego como que mola pero que nadie ha podido jugar o casi nadie ha podido jugar y tal a lo que ayudó esta pésima distribución porque incluso gente que tiene Gamecube o hasta Wii no ha podido encontrar una copia del juego y bueno iba como teniéndose a lo de de visticismo de juego de culto y tal por ejemplo como le pasó a Sonic CD pero ya por fin Capcom despertó después de años pidiéndoselo y por fin hizo una reedición moderna del juego y ya lo sacó en otros sistemas para para que lo pudiéramos jugar todos veo que As me mira ¿qué pasa? estoy pensando en chocolate está mirando al vacío no me está mirando a mí en realidad mientras piensa en chocolate bueno pues sacaron este en Playstation 3 pero como podéis ver es el japonés Biohazard ¿qué es lo que pasa? que solo lo sacaron digital solo lo sacaron digital en Occidente y la única versión física era la de Play 3 japonesa en 360 no hay versión física solo digital y en Play 3 pues lo único que podéis hacer era importar el japonés que menos mal que la Play 3 era región free entonces pues fue un poco putada yo me lo me lo pillé digital el de aquí luego ya en tiempo más reciente de hecho este no hace mucho que lo conseguí hace unos meses este fue hace poquito cuando lo conseguimos ¿verdad? bueno hace no hace mucho no hace menos de un año no hace menos de un año seguro pero pues tenía el digital y oye pues muy bien dije pues se ve de puta madre han mejorado los gráficos y tal pues estupendo pero me fastidiaba el que no hubiera salido físico y luego hay otra cosa que me molestó bastante es que durante el el periodo previo antes del lanzamiento de este Resident Zero Remaster HD Remaster fueron enseñando trajes para Rebecca y para Billy que decías ostras porque bueno los de Billy pues bueno hacen guiños a otros juegos de Capcom como el Mersk y tal también no hay muchos pero hay alguno más pero puñeta Rebecca tenía todos los trajes que ha tenido a lo largo de su historia todos todos tenía el Resident 1 original del 96 la versión del remake bueno que es la del la del 0 tenía el de la foto del Resident 2 del traje de baloncesto este tenía el del directo SCAT el traje del directo SCAT hasta allá además que es que te lo ponía de que juego era tenía el uniforme ese de enfermera horroroso del Resident Mercenaries que yo la llamo la lámpara parece una lámpara de noche digo falta la correa para tirar y encender la luz el uniforme ese de enfermera del Mercenaries pues hasta eso lo tenía madre mía pues que barbaridad y es que el que más me interesaba de todos era el de la beta el del Resident Evil 0 de 64 con la gorrita blanca y tal y el chaleco así más grande se lo habían puesto también y ostras pues que maravilla ¿no? y llego yo aquí me bajo el juego me voy a poner donde están los trajes DLC de pago DLC de pago y no salían baratos todos los trajecitos anda que bien si se supone que lo iba a incluir si y lo incluye aquí en la versión japonesa la versión japonesa de 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 play 3 trae los trajes de serie gratis pero la occidental pues no te coges y y pagas por una llave de desbloqueo porque los trajes están en el juego todo muy bien ¿no? estupendo pues genial había un un traje para cada personaje que se desbloqueaba a través de Resident Evil Resident Evil.net y tal y eso es por si los conseguí pero los otros dije como mola los trajes que me gustaban me pago y no baratos así que nada al final los acabé pillando aprovechando una oferta me salieron muy muy baratos pero la verdad es que me sentó bastante mal eso porque oye es que encima en el japonés te enteras de que vienen incluidos de serie y aquí pues nada como somos tontos y pasamos por el aro con cap como una y otra vez y con sus tejemanejes pues ala págalos y tontos hemos ido y lo hemos tenido que pagar todo muy majo pues bueno después de esta versión pues llegó ya la del Resident Evil Origins porque también salió en Play 4 y 1 pero luego anunciaron esto que era el Resident Evil Origins que trae el remake Resident Evil Remake y el Resident 0 que a mi me hizo muchísima ilusión esto hombre respecto a las versiones de Play 3 no mejoran mucho un poco más de resolución y tal pero son básicamente lo mismo pero me hizo ilusión esto o sea el simple hecho de que sea una recopilación que hoy en día me parece que no está de moda de moda las recopilaciones de meter varios juegos en un este bueno bueno ahora ya se están volviendo a poner pero por lo menos con los Resident con los Resident esto no te lo hacían mira si podían haber hecho con otros Resident recopilaciones y tal por ejemplo un Gamecube en Gamecube ya que hubo tan mala distribución pues yo que sé un recopilatorio en Wii con los Resident de Gamecube meter varios varios juegos en uno y hombre pues podía haber metido alguno más pero vamos por lo menos el Resident y el Remake aquí juntitos y en la mejor versión que hay hasta la fecha que sí que ya sé que en PC va mejor pero bueno la mejor versión para consola ahí vienen los dos el Resident Remake y el Zero entonces pues bueno hoy en día ya se puede jugar sin problema el Resident Zero ya lo puede jugar todo el mundo y yo la verdad es que tampoco he visto demasiado entusiasmo la gente lo ha probado yo creo que le ha hecho un poco el efecto de tanto misticismo del Resident Zero y que bueno era que bueno era que bueno era cuando poco lo habían jugado y ahora la han jugado la gente y hombre pues yo creo que la gente le ha sentado bien poder volver a jugar un Resident de los clásicos a estas alturas pero no he visto yo demasiado entusiasmo por él el caso es que bueno sigue siendo tan bueno como en su día sigue teniendo sus mismas virtudes sus mismos defectos para bien o para mal y pues hombre si os vais a plantear jugarlo hoy en día yo os pongo sobre aviso os pongo sobre aviso si os vais a poner a jugarlo ahora de todas estas cosas que he dicho el tema de los baúles el tema del segundo personaje y todo eso y que tampoco esperéis lo que yo esperaba de la trama son unas cosas ahí yo que sé está bien como precuela y tal pero que tampoco esperéis ahí una revelación brutal pero bueno merece la pena jugarlo sin duda sin duda o sea que os guste Resident Evil es una entrega numerada y como tal merece la pena aunque bueno yo personalmente creo que merece más la pena la cosa de Verónica y no tiene número pero bueno eso ya cada uno con sus cosas y en fin el juego en sí pues luego una vez que te lo pasas lo típico modos extras el modo este de Lich Hunter para desbloquear estas para el modo normal aquí no hay nada tipo mercenario y eso ese es el modo que hay extra en lo que vas buscando las sanguijuelas estas mientras van matando enemigos es un modo como de exploración y tal y pues algún trajecillo que tenía el original que no tenía muchos y este gracias a Dios pues te lo he puesto algunos más pero vamos lo que es rejugabilidad además si no recuerdo mal en este los trajes especiales estaban ya desde el principio los que estaban en el original los trajes alternativos con el tema este de que le habían metido trajes nuevos pero bueno esta remasterización pues se nota que Capcom le puso el cuidado que no le puso al remake cuando ha remasterizado el remake yo creo que le deberían haber puesto más cuidado pues todavía se han dejado cosas se han dejado fallos se han dejado algunas erratas de texto algunas cosas que deberían haber cambiado no las han cambiado y rechinan un tanto con los gráficos el tema este de los trajes de ponerle a Rebeca todos estos trajes que ha tenido a lo largo de la historia pues oye en el remake eso habría sido la leche que Chris y Gil tuvieran todos sus trajes allí para jugar con ellos bueno por lo menos les pusieron los de 5 que algo es algo pero vamos ojalá le hubieran dado al remake el trato que le dieron a este en la remasterización yo creo que es una remasterización que merece la pena quitando ese problema de los trajes de pago que fue una cerdada bastante gorda pero aparte de eso yo creo que que es un buen ejemplo de como remasterizar en condiciones yo creo que lo así ojalá hubieran hecho así el remake del 1 y eso que el remaster del remake del 1 está bien está bastante bien y bueno pues tampoco hay mucho más que contar sobre el juego nos va a quedar un vídeo cortito pero bueno sobre la ambientación y eso la gente tiene la imagen del tren del tren las imágenes promocionales del tren y tal pero el tren realmente es el principio del juego luego vas moviéndote por otros sitios ya digo vas por Raccoon City por la fábrica del 2 y eso pero no sé a mí me dejó un poco vacío eso el tema de la mansión la mansión pues bueno sale pero no no vas a ella a ver de lo lejos y ya está y hombre ya ha estado bien no te digo que te dejen entrar en toda la mansión y tal pero yo que sé pues está una parte cerrada ya que tenían los escenarios hechos del remake pues como por ejemplo en el Resident 3 Resident 3 que entras un momento en la comisaría del Resident 2 y solo te puedes mover por una parte pues habría estado muy bien poder ir con con Rebeca por una parte de la mansión y y ver a los piemos del equipo bravo antes de que se los cepille pero bueno no no se les ocurrió pues no quisieron hacerlo o no sé lo dicho que merece bastante la pena sobre todo si os gusta los Resident Clásicos si no os gustan los Resident Clásicos ni os acerquéis porque estos cambios de jugabilidad lo que hicieron fue complicarlo todavía más yo creo más que que solucionarlo ahora la gente se alegra de que haya vuelto los baúles se arreglan de que haya vuelto un sistema de guardado así más más arcaico en su día lo pusieron verde pues bueno no sé yo me acostumbré a ello en su día y no me supone ningún problema ahora pero bueno ya digo que aquí el que no está acostumbrado a los Resident Antiguos no va a pasar mal porque ya no solo he tenido que acostumbrarse al control y a estas cosas sino que encima le añade ese engorro del segundo personaje y del tema de los baúles la ambientación merece totalmente la pena yo digo que es un juego precioso es un juego para hacerle capturas y hacer cuadros con ellas espectacular igual que el remake del 1 eso no no hay ningún problema los que busquéis así un tono más oscurillo más de como el remake de Resident 1 pues esto os va a encantar pero por lo demás pues en fin a lo mejor no os gusta tanto como a los Resident no os gusta como en mi caso a mi me gusta me gusta bastante pero no tanto como otros de hecho en la lista pues lo tengo más o menos por el medio tirando para abajo la lista de preferencias pero bueno no sé yo si Capcom bueno es Capcom es Capcom ya habéis visto lo que ha hecho con Resident Evil y me creé no sé yo si Capcom nos trae más reacciones en un futuro pero yo para esta de esta última dije pues estaría guay que metiera en un modo cooperativo ¿por qué no? ya que hoy en día técnicamente podrías duplicar el juego ponerlo a dos pantallas a lo mejor currándotelo un poco puedes meter en un modo cooperativo para dos jugadores que como mínimo yo creo que deberían haberle metido algo en plan Tails en los Sonic que cuando están los dos personajes en la misma pantalla con un segundo mando por ejemplo como en el Devil May Cry 3 en el Devil May Cry 3 cuando haces el doppelganger oscuro este de Dante si pones un segundo mando el segundo jugador puede contrenar al doppelganger de Dante que eso mucha gente no lo sabe yo me acuerdo que lo descubrí en su día con mi hermano y nos quedamos flipados de hecho yo jugaba con él ayudaba con el doppelganger y o por ejemplo en el Shadow en el Shadow de Hedgehog cuando va otro personaje contigo puedes poner un segundo mando y manejarlo pues aquí podían haber hecho algo así podían haber no van a separarte la pantalla porque técnicamente en Game of Duty había sido muy complicado pero tú al segundo personaje lo puedes manejar con el stick derecho al de la consola supongo que para poderlo apartar si te está tapando la cámara o si está donde te está molestando pues haces así con el stick derecho y lo quitas pero igual que te dejan hacer eso pues podían haber dejado que cuando estén los dos en pantalla el segundo jugador un segundo jugador con un segundo mando manejase al el segundo personaje pues eso estaría bien para una futura reedición que otra cosa que me he acordado ahora que no me no me gustó mucho del juego es que le pasa pues como a Code Verónica esto de que sale una secuencia y te cambian de un personaje a otro que ya lo conté cuando hablamos de Code Verónica porque hombre no he visto previo y las cosas que lleve ese personaje encima las pierdes ya sean armas lo que sea y tal ya no puedes acceder a ellas hasta que recuperes otra vez el control de ese personaje pues aquí también te lo hacen en alguna parte del juego en algún momento en el que te quedas solo con un personaje el otro desaparece y bueno pues digamos que pierdes el acceso a esas cosas es un poco fastidio pero además tampoco es un fallo un fallo grave pues nada más nada más nos ha quedado un vídeo cortito ¿no? una hora más o menos si eso para nosotros es un vídeo corto que luego dicen la gente ala dice vídeo corto y lo ha hecho de una hora pues para nosotros eso es un vídeo corto ¿no? bueno excepto los viernes que hacemos vídeos cortos de verdad si no pues este este no va a ser muy largo veis que Asno le pregunto esta vez porque tú este sé que existe que tiene esa grijuela y ya está tú este ni siquiera lo has no pero es que no me llama no te llama mira yo por ejemplo a mi hermano que los los residentes le gustan bastante y se ha jugado los principales y tal hay dos residentes que no consigo que se juegue bueno ahora tres porque el siete el siete ha dicho que no lo toca ni con un palo hay dos que no he conseguido que se pase todavía y mira que le he insistido le he insistido le he insistido que son el uno es el Code Verónica dice que cada vez que se pone a jugar que no que el control se le hace todavía más arcaico que los principales y que no que el Code Verónica no quiere no sé por qué y el otro es este por lo menos tiene ahí el el Revelations 1 tampoco le hace demasiado chiste es verdad es verdad el Revelations 1 tampoco le gusta también le estoy de el coñazo para que se lo juegue y no quiere este lo tiene este mismo que tengo aquí lo tiene así que a ver si algún día lo convenzo el remake le gusta pues a ver si consigo que de pasada se juegue el Resident 0 yo creo que por aquí le voy a colar el que se lo juegue ¿no? ¿y tú qué? ¿tú nada? no me mire nada tampoco quieres jugar el remake del 1 no nada no te llama nada no nada la verdad es que yo los Resident Clásicos no si acaso a lo mejor algún día me jugaré el 2 y porque está Leon que si no tampoco pues sí no pues bueno este no parece muy no te parece te parece nada menos apetecible todavía con el tema de los baúles y de los dos personas que sí no la verdad es que no me llaman nada es lo que pasa pero vamos por eso digo que hay distintos grados hay gente a la que le va a encantar sobre todo a los que echen de menos los primeros Resident aunque cambiar algunas cosas y hay una gran mayoría de gente que le va a venir que ni fu ni fa como me pasa a mí va a haber cosas que le gusten mucho y otras que no tanto y luego ya digo el que no pueda con los Resident Clásicos o con estos cambios de jugabilidad va a decir esto no es para mí y yo creo que no lo va a dejar a medias pero bueno digamos que es un Resident de término medio está bien pero yo creo que sería si hubiera salido unos años después en vez de a lo mejor de Resident 0 lo habrían llamado Resident Evil Revelations sería como si fuera un Revelations de hecho revela bastante más que el Revelations 1 pero bueno eso es otra cuestión pues nada como digo en el siguiente vídeo que además creo que ya es el último de nuestro repaso de Resident Evil porque ya hablamos del 4, del 5, del 6 y del 7 y de los Revelations del Revelations 1 llegamos a hacer vídeo si del 1 si del 2 no del 2 no del 2 no pues eso no puede ser haremos en un futuro vídeo del Revelations 2 no os preocupéis mira además ahora que ha salido en Switch y tal pues así os ponemos al día con él ese merece mucho la pena y bueno pues de nuestro repaso a los antiguos ya solo nos queda este vídeo que os he dicho al principio de los spin-offs ahí meteremos el Gaiden los Survivor y los Survivor yo creo que con eso pues ya cerramos el repaso ¿te parece bien jefa del canal? me parece bien hijo mío dueña del canal ella es la dueña del canal y no es mi madre como muchos dicen por ahí estaba un poquito harta soy tu madre igual que Darth Vader ya ya no es que me moleste es que me resulta tan absurdo que no me cabe en la cabeza pero veo como si me estuvieras diciendo tienes el pelo verde por favor hay gente que antes de comentar debería por lo menos dejar las drogas aunque sea un rato o algo así o el alcohol no sé eso de postear bebido no está bien ¿verdad? en fin no sé a ver si alguien lo hace por molestarme que sepa que no me molesta no me molesta ella se descojona pero me parece absurdo y sí me hace mucha gracia me río mucho es como ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿entrado en la dimensión alternativa? no sé hay gente para tu hija mía no te haces idea hay gente muy rana pues bueno aquí ya digo repasito Resident 0 de paso hablamos de los DLC de Resident 7 que si no consigo mucho tardar el Resident Goal Edition pues a lo mejor ya hago vídeo en bloque de todos los DLCs si cuando me pase el NotaGiro encuentro el logo destacable pues a lo mejor hacemos uno de esos vídeos cortitos o lo comento en algún futuro vídeo de Resident o lo que sea pero vamos ahora mismo tampoco veo yo que haya contenido como para hacer ni siquiera un vídeo de estos de viernes por lo menos tenemos que dar gracias de que Resident 7 no tampoco se ha cargado mucho podía haber sido un destrozo y al final han quedado las cosas más o menos como estaban podemos decir que se han salvado los muebles ¿no? en lo que estoy hablando de lo que es la trama de la saga todavía en el Resident 8 podrían recuperar viejos temas por cierto que ya ha dicho Capcom que lo quiere hacer quiere continuar las tramas de los personajes de siempre así que bueno pues los que estáis preocupados porque el Resident 7 pueda haberse cargado la saga pues podéis estar tranquilos ¿eh? y a los que os gusta que sé que sois muchos a los que os gusta pues oye estupendo habéis retomado la saga con esto yo os recomiendo encarecidamente a los que os gusta Resident 7 que no os cerréis en banda que abréis un poquito la mente y si no habéis jugado a los anteriores porque la gente decía que eran muy malos aunque sean diferentes jugablemente yo os recomiendo con los juegos siempre jugaros los juegos antes de haceros la idea de ellos no os fieis porque digan ah es que el 4 el 5 y el 6 son muy malos no son malos son diferentes son son otro estilo pero no son malos entonces yo os recomiendo mirad pues si os ha gustado el 7 y os habéis reenganchado la saga con el 7 que os pongáis al día y así os podéis preparar para el 8 que no sabemos como será y por supuesto si os vais a poner al día la saga por favor el 0 hay que jugárselo que sé que muchos no lo habéis jugado todavía y tenéis que jugároslo ya ¿eh? que ha sido el invitado de hoy curiosa la portada aquí europea con esos viruses para ir flotando la verdad es que bueno es el tipo de portada que a ti te gusta ¿no? si es así sencillita me gustan las portadas así bonitas las portadas si te gustan si las portadas si a ver yo no tengo nada en cuenta del juego a mi no es que no me guste simplemente no me llama la atención que luego a lo mejor los juegos y me gustan mira si nos hacen algún día una reacción con cooperativos y te lo jugarás conmigo ¿no? no vale ni por esas no pues bueno lo dicho Resident Evil el siguiente de los spin-off y la semana que viene pues no sé que subiremos ¿ya acabó la encuesta? sí ¿y qué ganó? quedó empate Nintendo DS y Playstation 3 ahí va un empate ¿y ahora qué hacemos? y no sé cómo lo vamos a solucionar yo creo que lo mejor va a ser hacer vídeo de las dos ¿no? y bueno porque tú te vas ahora al pueblo por cierto no sabemos si haremos vídeo la semana que viene sí es que no sé si me voy la semana que viene o la otra entonces pues mira si tú puedes grabar allí y tal después grabas tu jugador de DS y luego cuando vengamos aquí grabamos los míos y hacemos un vídeo conjunto de DS y luego ya después hacemos el de Play 3 uff pero grabar yo allí con todos los que tengo como los tengo guardados sacarlos uff además está el pitillo que la gente cada vez que subo un vídeo graba en mi casa se queja del pitillo bueno mejor con pitillo que sin nada ¿no? para los que no sepan tanto que me preguntáis ¿qué es el pitillo? ¿qué es el pitillo? ¿qué es ese pitillo? es una alarma de incendio que tenemos en mi casa que está chunga es como la alarma de los Simpsons ¿no? de Homer Simpsons que hace ruido mientras todo vaya bien y cuando se incendia todo pues se calla no cuando hay un incendio de verdad pita como un descocio una cosa súper desagradable o sea que pero en el resto del tiempo hace un pitito pipi pipi así que bueno ese pitidito yo le doy fe que cuando llevas allí cinco minutos ya no lo oyes no te das cuenta de que está allí pero claro los vídeos se oyen mucho pues yo en los vídeos tampoco los oigo sé que existe porque sé que está pero no lo oigo mi cerebro aprendió a filtrarlo yo si lo oigo sí pero bueno grábalo como quieras con los en pitido o yo que sé tía búscate la vuelta pero grábalo con los juegos de DS si quieres grábalos sin sonido y luego los locutas por encima no sé como tú quieras organízate como veas pero así grabas los tuyos DS aunque sea por encima ¿no? y si no pues nada hacemos uno cortito aquí cuando los míos cuando llegues es que ya tiene una colección de DS que no os podéis imaginar de la consola bueno hay un vídeo de colección de DS subido en el canal lo que pasa es que es viejo y no está actualizado y hay muchos juegos que tengo que no salen ahí más fácil hace una actualización que será más cortito y más fácil la mayoría de la actualización está aquí ah bueno pues no te vas a otro problema pues no sé cómo lo haremos nos organizaremos pero haremos vídeos de DS y de Play 3 ¿te parece bien? sí pero por favor me he pedido perdonarme eso no puedo evitarlo si grabo en mi casa está el pitido sí o sí así que por favor dame un poco de manga hinchada con eso porque no puedo colgarme del techo y desconectar la alarma es imposible así que bueno pues nada habrá que llamar a Jómez Inso para que la reme pues bueno por aquí hemos acabado ya y que no sabemos cuando volvemos a subir vídeo porque dice que se van a ir en navidades así que si podemos dejar alguno grabado y si no pues ya la vuelta y nos vemos el año que viene ¿de acuerdo? ¿te parece bien? ¿te parece bien? eso eso es si hubiera alguno estando allí como esta última vez que me fui pero he compitido compitido obviamente mi casa es compitido a menos de que grabe alguno en la calle pero va a ser peor porque en la calle hay viento bueno de hecho tengo grabado desde la última vez un vídeo con Spine que grabamos en la calle y todavía no lo he subido porque hay un ruido azul de viento del canal y le he pasado mil filtros y ahora se oye un poco mejor pero sigue sin oírse bien así que no sé si subirlo así aunque se oiga regular o no subirlo que yo creo que lo subiré pero se oye regular tirando mal se oye mejor que lo original después del tratamiento que le he dado de limpieza de audio y tal pero no se oye bien pues bueno por lo menos no hay pintidos no pintidos no hay de viento por tiempo bueno pues nada que veremos que vamos subiendo eh tú tienes ahí tu vídeo este pendiente y alguna cosa más algo iremos subiendo pero bueno pues ya no nos veremos con uno de estos hasta el año que viene que ya está ahí eh pipi pipi pues bueno algo más que quieras decir del canal tuyo algún dato más no nada más creo que es bueno pues nos vemos en siguientes vídeos y un saludo a todos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.